¿Qué pasa? Madre mía No ha llovido, ¿eh? Teolita ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un año, un año Bueno, casi, un año y un mes 19 de octubre 2018, última vez que subí un vídeo Teolita Ay, mire La de cosas que han cambiado, que han pasado Tanto, tanto Que contar, bueno, me dejáis aquí abajo En los comentarios Si queréis que os cuente un poco Y tal, y bueno Me gustó el ciclista Madre mía, un año 6.000 kilómetros, era el primer Objetivo que tenía Y nada, entre monte Y carretera, sobre todo carretera Bueno, el caño que le he metido A la cross-vento Habrá que ir Soltando panajilla Dentro de poco Ah, ya va Y nada, aquí me veis Con todo el Setup ¿Eh? Mi configuración Bueno, he grabado Un poquito Encima de la bici Todavía me da un poco de apuro A ver, mi bici es muy básica Ya os haré un vídeo Exclusivamente de la bici Y bueno, espero que dentro de poco Haya más novedades Tanto con mi bici No solo esta Sino con la de monte Y carretiques Carretiques guapes ¿Eh? Pues nada ¿Eh? Aquí os grabé Unos clips Entre ayer y el domingo Creo que fue Ya os contaré Estoy en un club de ciclismo ¿Eh? Que se llama Veloce Que, bueno Hemos perdido Un poco el punch Ese O bueno Veloces Ya hablaremos del tema ¿Eh? Que de naranja Se va muy feliz Y nada Era más que nada Para poneros un poco En contexto Todo ¿Qué tal está todo? Yo concurro Y cada vez menos tiempo libre Así que Nada ¿Eh? Un beso Nos vemos Y A darle caña a la bici Estoy contento, tío Estoy muy contento Creo que se vienen cosas muy buenas al canal Creo que Que he avanzado Tanto Técnica Como En mi vida En la que yo Entonces, bueno Creo que eso Le viene bien al canal Y el haber parado Un año y pico Creo que Me ha venido muy bien Tanto mental Como Igual lo notáis O no Pero da igual He perdido Más de 10 kilos Desde el último vídeo Ahora Así que Más 10 Welcome back again Y nos sigamos viendo Un saludo Luego que Ya Pues ya ha llegado el invierno Lo que he sufrido Chaval Que frío Me he perdido Eso para empezar Y Caladura Guapa 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 Ah, por cierto Alibó Lo mejor para recuperar Según se hagan Nos vemos Subiendo Balcón de Vizcaya Uy, ya lo he subido Ahora estoy Voy a sacar una fotito Ahí justo al curso Econoiz Y Y ahora nada Con el con Vizcaya Bienvenidos al canal Otra vez aquí Dando guerra A ver que hacemos Todavía Quiero meterle Enfocarlo en modo de bici Pero todavía tengo que Tengo que pulir un poco todo ¿No? Entonces nada Os dejo aquí Que toca beber Puto frío Ahora 10, 6 5 grados Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Qué bonito el sol Madre mía 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 ¡Suscríbete!